No, yo intenté decirte la verdad. Yo quise, pero no pude. Ah, pero bueno, chica, por favor. Deberías reivindicar un poco tu autoestima. Y no sé, hacer una vida de verdad y dejar de estar imitando a tus hermanas. ¿Tú no te has puesto a pensar que Anastasia es la más perjudicada en ese raro jueguito que tienen ustedes tres? ¿Tres? Sí. Ah, es verdad que tú no lo sabías. Es verdad que no lo sabías. Pues sí, la estrambótica Anastasia tiene dos hermanas idénticas. Son trillizas. Yo tengo que salir de aquí. Esa cosa me tiene hiperasustada. Mateo, Mateo, llame un helicóptero para que me saque de aquí. Constanza, estamos en un sótano. No te mortifiques más que ya no vamos de aquí. ¿Verdad, Emilia? Esta joya quiere salir de aquí. ¿Qué? Ahora la joya te está mandando mensajes de texto. Ay, Mateo, por favor. Mateo, yo quiero salir de aquí. Por favor, apúrate. Yo necesito oxigenarme. Si no me voy a terminar convirtiendo en una momia azteca. En eso ando, Constanza. Pero, por favor, ten un poquito de paciencia. Es que esto, no sé qué pasa, pero no abre. Pero, ¿por qué no la abres con un gancho de pelo? Emilia. Emilia, ¿qué estás haciendo? Deja de mirar eso, Emilia. Ay, Dios mío, me aterro, me asusto. Tú no entiendes que esa cosa es como una serpiente que te mira, te hipnotiza y luego te pica. Es que yo no sé qué pasa, pero es que la puerta no abre. Pareciera que estuviera como sellada. Eso fue que dejamos la llave del otro lado. Ay, Ser, sellada, dijiste. Ay, me crispo. Llama ya a emergencia porque yo soy capaz de morirme cuan larga soy si no me sacan de aquí. Es cierto que yo no soy Anastasia. Y también es verdad que somos trillizas. Al principio, tú me confundiste con ella. Y yo te seguí el juego sin darle mucha importancia. Pero se enamoró de ti y tal, pana. Así de simple, ¿tú me entiendes? Bueno, y prolongó la mentira, pues. Y tal, bueno, nada. No vale, ya va, ya va. Tranquilo, tranquilo. No estás viendo doble. Son dos. Fíjate bien. Una y dos. Pero esta tampoco es Anastasia. Aureliano, ella es Catalina, la otra hermana de Anastasia. Una malandra de barrio. Mira, me paras eso ahí, papito. A mí me respetas. ¿Y sabe por qué? Cuidadito, pana. Mira que estoy en casa ajena y no me hagas perder la gordura. Mira que yo sí te pongo a llorar. Vaya, vaya, veo que se están entendiendo. Precisamente esto es lo que yo quería evitar. Lo que mal empieza, mal acaba. Me hubieras hecho caso, muchacha. Usted tiene razón, don Toño. Yo me merezco todo lo que está pasando. Y disculpe por... por no decirle toda la verdad a Aureliano en la isla. Yo lo intenté. De verdad. Pero no pude. No me salió. ¿Por qué me hicieron esto? ¿Por qué nunca me hicieron nada? No tiene sentido que hayamos venido hasta aquí, sí. No has dejado ni que te toque, pues. Ah, no sé. Debe ser que quieres que lo hagamos con ropa, ¿verdad, mamá? Y porque tú insististe. Y bueno, porque este es el lugar que nosotros tenemos para hablar. Ah, ¿para hablar? Bueno, yo no sabía que ahora le decían a eso sí. Porque que yo sepa, tú y yo somos amantes. Y eso está clarito. No, Jehová, esto se acabó ya. Yo te lo dije. Lo siento. ¿Lo sientes? No, 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 no. Tú no sientes nada porque aquí nada se ha terminado. Ya yo tomé mi decisión. ¡Tu decisión fue conmigo! ¡Y por eso me debes un realero! Así que esto se termina cuando yo lo decida. Ven, Violeta, que te voy a ayudar a desnudarte. Gracias. ¡Suéltame, chico, que me suelte! ¡Dame en paz! Hasta que por fin hay una rumba en esta casa. Caramba, con este escándalo solo hace falta la musiquita. ¿Qué está pasando? No lo ves. Una simpática reunión familiar. Está el abuelo, su hijo el bastardo, algunos nietos. Ah, y la participación especial de tus dos hermanas. Y ya Ovidio se encargó de decirle a Aureliano que ustedes son trillizas y, bueno, que lo tenían engañado. Ay, Aureliano, no te vayas a sentir estúpido. Es que siempre nos pasa, ¿sabes? Todo el mundo nos confunde. ¿Y por qué no me dijeron que eran trillizas? ¿Ah? A mí nadie me puso al tanto de esto. Hijo, yo pensé que estabas enterado. En esta casa todos lo saben. Y cuando surgió la confusión, la propia Alexandra dijo que te lo iba a explicar. No te lo dijimos antes porque esperábamos que ella te lo dijera en ese viaje que hicieron a la isla. Bueno, 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 bueno. Tampoco es así para tanto, ¿ah? Igual lo hubiera pasado a cualquiera. Fuera de la familia, muy pocas personas saben que Anastasia tiene dos hermanas gemelas. Publicitariamente no nos conviene que se sepa porque ellas suelen sustituir a Anastasia en algún evento. Sí, Catalina y Alexandra a veces se hacen pasar por la estrambótica. A mí muchas veces me confunden, es que son idénticas. Y como no hemos querido decepcionar a la gente, hemos guardado celosamente ese secreto. Para el público en general, Anastasia, la estrambótica Anastasia es única. Una sola. Sí, pero resulta que yo no soy el público. Yo soy de la familia. O claro, o por lo menos, eso es lo que yo creía, ¿no? Y a ustedes, a ustedes tres, como que les encanta engañar a la gente, ¿verdad? Bueno, esta no abre. Vamos a tener que llamar por celular para que nos vengan a abrir. Sí. Emilia. Emilia, ¿qué hiciste? Ay, Emilia. Ay, por favor. Ay, me aterro, me asusto. Emilia, por favor. Pon esas cosas que necesitan. Emilia, por favor, hazme caso. Hija, 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 hazme caso. Ay, ay, Mateo. Mateo, sácate el zapato y pégale. Pégale. ¡Auxilio! 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 ¡Esta joya nos quiere matar! ¡Auxilio! Mateo, Mateo, sácate el zapato y dale. De verdad. No, no, no. Emilia, no. A la joya maldita. Mamá. ¿Qué piedra es esta? Bueno, es simplemente una joya muy cara. Pero no hay que hacer un zaperoco por eso. Aquí lo importante es que la puerta se trancó. No, no, no. Esa joya tiene una maldición en serio, Mateo. Hija, por favor. Hija, hazme caso. Pon esa cosa en innecesario. Por favor, Emilia. Emilia, hazlo. Hazlo ya. Hazlo. Ay, mamá. ¿Se abrió? ¿Se abrió la puerta? Vamos, vamos. Podemos irnos. Ay, me siento. Me siento como si hubiese corrido mil kilómetros. Escúchame una cosa, Emilia. Escúchame una cosa. No vuelvas a tocar ese neceser. Es más, Mateo, llévalo tú. Anda, llévalo tú. Para eso. Para eso. Vamos. Vamos. No, 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 no.